Tus ojos me miraban a mí con un cariño para mí no más. Tus lápios me besaban a mí y encendí bien en mi corazón. Aquella noche que aprendí a querer y a ti para siempre más. Me engañaste con tu amor esa noche en que me daré. Estos recuerdos tengo yo de un amor que ya no puede ser. Estos recuerdos tengo yo de un amor que ya no volverá. En mi corazón está este amor que ya no puede ser. Estos recuerdos tengo yo de un amor que ya no puede ser. Estos recuerdos tengo yo de un amor que ya no puede ser.